Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ministro de Energía y Minas, Ministro de Ambiente, representante de los organizadores, quiero iniciar mi intervención saludando a los ministros de Estado y autoridades del Perú y de América Latina que se han dado cita a este significativo encuentro internacional. Asimismo, saludo a los empresarios y expertos nacionales e internacionales que han compartido sus importantes experiencias a lo largo de tres días. Mi presencia en este importante encuentro es una muestra del compromiso que tenemos con el acuerdo que firmamos en diciembre del año 2018 con la Alianza Solar Internacional, entidad conformada por países con importantes recursos energéticos solares que tiene como objetivo promover la energía limpia, sostenible y renovable, poniéndola al alcance de todos. Por eso nos congratulamos que esta conferencia reúna en nuestro país a expertos y expositores en energías renovables y en particular en el uso de la energía solar, la cual tiene amplio potencial en un contexto como el que vivimos hoy. El Perú está dando pasos sustantivos para convertirse en un actor clave en el uso de energías renovables y un referente para las inversiones en tecnología solar en América Latina y el Caribe. Uno de los objetivos de mi gobierno es lograr un crecimiento económico, pero con desarrollo social y de manera descentralizada. Para ello avanzamos hacia el cierre de brechas en el acceso a los servicios de agua, electricidad, educación y salud, especialmente de las zonas más pobres, por mucho tiempo olvidadas. En materia de energía y mirando al bicentenario, nuestra meta es que todos los peruanos cuenten con acceso a electricidad en condiciones óptimas. Cerrar esa brecha no sólo es un imperativo para la igualdad de oportunidades de todos los peruanos, sino ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y alcanzar un desarrollo productivo. Sin energía, sin electricidad, no hay desarrollo sostenible. Hemos avanzado mucho en el cierre de brechas de energía. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, en el 2018, el número de viviendas rurales era de 1.6 millones, de las cuales el 73% tenía servicio eléctrico. Al cierre de este año, 2019, se estima que conectaremos a 109.000 nuevas viviendas, logrando una cobertura nacional del 80%. La meta al bicentenario en el ámbito rural es acercarnos al 100%, para lo cual, entre el 2020 y 2021, debemos conectar más de 220.000 viviendas adicionales. El proyecto que nos ha permitido avanzar es el Programa Masivo Fotovoltaico, con el cual hemos instalado 117.000 paneles solares que han beneficiado a más de 115.000 hogares, además de 1.748 colegios y 306 centros de salud de las zonas más alejadas de nuestro territorio. Hay casos muy ilustrativos que grafican la importancia de apostar por la innovación tecnológica y las energías renovables. Acabo de estar visitando el caso de Perusol, planta agrícola solar, donde un joven ingeniero, beneficiario de la beca Presidente de la República, ha construido la primera planta agrícola de energía solar en Lambayeque. Trabaja para maximizar el potencial de la siembra, canalizando la energía del sol para sustituir al petróleo en el bombeo de los pozos subterráneos. Otro caso que acabo de constatar es el de Alinti, de un ingeniero ayacuchano, quien creó un macetero de arcilla que potencia la generación de los paneles fotovoltaicos con el aprovechamiento de la fotosíntesis de las plantas. Con la electricidad generada, se puede cargar desde un celular hasta hacer funcionar un televisor. En ambos casos, la energía permite cambios importantes y mejora en la calidad de vida de las personas. La otra dimensión del uso de energías renovables es el cuidado del medio ambiente. Todos queremos vivir en un mundo más amigable, saludable y acogedor. Las energías renovables tienen precisamente el potencial de ser el motor que impulse la transformación energética mundial y permita descarbonizar nuestras economías. América Latina se ha convertido en el nuevo dorado de las energías renovables. Tenemos condiciones naturales únicas para desarrollarlas, pero además tenemos sentido de urgencia, pues nuestra región ya se ve impactada por el cambio climático. Según el Banco Mundial, si las emisiones globales no se reducen drásticamente, 17 millones de latinoamericanos se verán forzados a la migración de aquí al año 2050 por la subida del nivel del mar, los huracanes y la merma de las cosechas. Si todo continúa como está, en los próximos 15 años la temperatura de la tierra se elevará en 2 grados, lo cual nos afectará a todos. Por ello, tenemos que reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono impulsando decididamente las energías renovables no convencionales, eólica y solar, en nuestra matriz energética. Quiero invocarlos a dar todos los pasos que sean necesarios para acelerar este proceso y que este tipo de energía pueda competir en igualdad de condiciones con las energías convencionales. Necesitamos generar conciencia en el país sobre la importancia de las energías renovables, superar las resistencias al cambio, potenciar un marco normativo que impulse su expansión y promover una mayor participación del sistema financiero para los proyectos de energía renovable. Si atendemos el impacto de las energías renovables en lo social, en lo económico y en el cuidado del medio ambiente, entonces, tenemos un instrumento vital que nos permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, elevar la competitividad de nuestras empresas y, sobre todo, cuidar nuestro planeta y hacer sostenible nuestras actividades económicas. haber organizado exitosamente este encuentro de energías renovables nos impulsa a asumir nuevos retos como país. Uno, con el fin de contribuir a uno de los objetivos establecidos por las Naciones Unidas de lograr el acceso universal a la electricidad en el año 2030, nuestra meta es elevar del 5 al 15% la participación de energías renovables no convencionales dentro de nuestra matriz eléctrica. Y el segundo objetivo es el de consolidar a nuestro país como un referente en las energías renovables a nivel mundial. Por ello, plantearemos que el Perú organice la Cumbre Mundial de Energías Renovables en el marco de las celebraciones por nuestro Bicentenario en el año 2021. Si lo logramos, lo que podemos hacerlo será una demostración para ratificar nuestro compromiso con el desarrollo energético sostenible, la preservación del medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Reafirmo una vez más nuestra decisión de seguir trabajando juntos, empresa privada, academia y el Estado para continuar diversificando la matriz energética y lograr una mayor eficiencia energética en beneficio de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. con estas palabras declaro clausurado este importante evento. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero el Perú.